Música Música Yo te tengo y desforzando acá de mí Si no me permite más así Me escucho De cerca Y vamos a ver Ya es probable que después No volvamos nunca más A ver nos da De cerca Parece que fue ayer Cuando traí El lugar De luchar contra Pero Hoy se presenta La gente que Corre Vamos a paso de Compre Campe en la cara De mujer Ya que calma me seré El hombre que pretende Siempre para amarse No 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 Parece que follé Cuando creí en mi vida Lucha contra el mundo Pero hoy se presenta El poder Lucha contra el mundo Lucha contra el mundo Pero hoy se presenta El poder Se sucomandante cada vez Se sufrirme la línea Se sufrirme la línea El poder El poder El poder El poder El poder Gracias.